Esta es la maleta Flora de Misako. Se trata de una maleta tipo trolley perfecta para llevar como equipaje de cabina. Está realizada en poliéster, lo que le aporta una gran ligereza. Lleva dos ruedas, un tirador extensible y un bolsillo frontal. Su interior está revestido con tejido técnico antimanchas. Dispone de varios bolsillos y departamentos organizadores, así como un separador interno acolchado. Esta maleta forma parte de la colección Flora, que también se compone de un estuche, un portaordenador y una bolsa de fin de semana.